Queridos amigos, queridos gente de aquí en este pueblo de Catacaba, tengan ustedes muy buenas tardes. Es grato dirigirme a ustedes en nombre del señor alcalde, a quien me estoy representando en este momento, en nombre de la Municipalidad Municipal de Catacaba y de todos los que elaboramos en esta comuna que hemos sido elegidos por ustedes para trabajar conjuntamente por Catacaba Centro, por la margen derecha, por la margen izquierda. Tengo que decirles que aquí estoy acompañado, obviamente, por el equipo técnico de la Municipalidad Municipal de Catacaba para seguir llevando ya un cronograma de reuniones del presupuesto participativo. Como ustedes ya lo saben, el presupuesto participativo viene a ser un proceso donde las autoridades se ponen de acuerdo con la gente, obviamente, con la población para precisar los resultados y cuáles son las obras que se deben priorizar en una reunión, obviamente, ya después conjuntamente con todo el pueblo. Tengo que decirles también que las obras que se están llevando a cabo acá en Catacaba están en ejecución como ustedes están viendo y como están quedando las canchas gemelas. El girón San Pablo, que contiene, obviamente, pistas y también el puente vehicular. El tren de integración, que también está en situación de trabajo. En el asentamiento humano Alberto Fujimori, norte, pistas y veredas. En las cuadras 6, 7 y 8 del girón Alejandro Taboada, como también lo pueden ver. Y las obras culminadas que también tenemos de esta gestión municipal, es Alberto Fujimori, pistas y veredas. Keiko Sofía Fujimori, pistas y veredas. La calle Grau, la cuadra 3 y 5, pistas y veredas, también en la parte de Montesillón. Y Macedonio Guerrero, la cuadra 7, pistas y veredas. Esto quiere decir que es un trabajo que estamos llevando conjuntamente con ustedes, con el pueblo de Catacabas, conjuntamente con las autoridades y conjuntamente con el equipo técnico. Para eso, estamos haciendo estas reuniones de presupuestos participativos. Para nosotros, ustedes, como el pueblo de Catacabas, que nos han elegido el equipo técnico que acompaña al señor alcalde y al cuerpo de regidores, para seguir trabajando, pero por las obras que Catacabas necesita y que son prioritarios. Muchas gracias y creo que esta reunión la doy por iniciada para llevar a cabo y le doy el paso a los amigos, a los ingenieros, a los gerentes que conforman el equipo técnico de nuestra comuna de Catacabas. Muchísimas gracias.